Con las lámparas solares puedes decorar o iluminar tu jardín o terraza sin necesidad de electricidad. La mayoría recargan su batería durante el día y se encienden solas al anochecer. Pero en cambio, nuestro aplique Foley ofrece ventajas extra. Además de la pequeña batería que se carga con el sol, viene con esta batería externa. La cargas en una toma eléctrica y la acoplas a tu aplique. Así tendrás más horas de luz cuando la carga solar se agota. Además, puedes llevarlo contigo y recargar otros dispositivos como tu móvil. Y también viene con un mando a distancia con el que puedes regular la intensidad de luz a tu gusto y controlar otros apliques o lámparas con el sistema Booster. Con las luminarias, con el sistema Booster de nuestra marca de la casa Inspire, ahorras electricidad y contribuyes al cuidado del medio ambiente.